Ahí estamos. Bien, buenas tardes a todos. Gracias por asistir hoy a esta conferencia en directo, titulada Gestión y Comunicación del Transporte en Tiempos de Crisis y Emergencia. Esta videoconferencia la organizamos como parte de los seminarios que venimos organizando en la Cátedra de Economía y Movilidad de la Universidad de La Laguna, patrocinada por la Fundación Caja Canarias, a quien queremos agradecer su patrocinio. Y en esta ocasión, pues, tenemos el honor de poder contar con dos grandes expertos, como son Don Rainer Uffo y Julián Sastre González. Gracias y bienvenidos a los dos por haber aceptado participar hoy en este seminario. El seminario, como digo, se titula Gestión y Comunicación del Transporte en Tiempos de Crisis y Emergencia, y esta es la temática que van a desarrollar un poco nuestros dos ponentes. Básicamente, intervendrá en primer lugar Don Rainer Uffo, Gestión y Comunicación del Transporte, y luego hablará Julián Sastre, la movilidad con pandemia. Esta actividad que organiza la Cátedra, como saben los estudiantes de la Universidad de La Laguna, está integrada en lo que se llama Seminarios Intercátedra, y por lo tanto se les va a reconocer con un certificado y también se acumulan 20 horas de actividades de este tipo, pues, se les reconoce como un crédito STS, pues, que siempre también es bastante conveniente. El desarrollo del seminario, un poco, en primer lugar, hablar de la logística, de cómo lo vamos a organizar. Las preguntas, por favor, las podrían ir adelantando por el chat, a medida que les surjan alguna pregunta o alguna aclaración que deseen hacer. Como la sesión se va a grabar, posteriormente este vídeo lo tendrán disponible en la web de la Cátedra de Economía y Movilidad, y ya digo, todas las cuestiones que surjan las pueden ir adelantando por ahí. ¿Por qué surge este seminario? Bueno, pues, una conversación primeramente con Julián y también a raíz del manual que acaban de publicar sobre gestión de transporte en situaciones de crisis y emergencia. Ojeando el manual, pues, la verdad que me pareció una muy buena oportunidad para presentar aquí algún tipo de análisis de este tipo, sobre todo en esta situación que nos ha tocado vivir tan drástica, ¿no? El manual, como digo, es un manual muy interesante que habla de una aproximación acerca de cómo afrontar situaciones críticas en el transporte derivadas de una crisis mundial como la originada por la pandemia del COVID-19, y por eso me parecía, pues, extremadamente interesante traer aquí a expertos que hayan participado en el libro y que pueden perfectamente hablarnos de este tema. El manual ha trabajado para, se trabaja para elaborar un instrumento que contenga una serie de pautas para aprender y tener claras líneas de trabajo a la hora de definir una estrategia para afrontar problemas o eventos adversos, como es el caso de la pandemia, o incluso eventos climáticos extremos, eventos de gran afluencia de personas, etc. Entonces, me parece que, como les digo, es una muy buena oportunidad para que nos hablen de qué se trató en ese libro y en concreto las intervenciones de nuestros dos ponentes. Bueno, sin más dilación voy a pasar a presentar a nuestro primer ponente, que es don Rainer Ufo. Él es profesional del transporte aéreo y terrestre, con 30 años de experiencia en el sector. Es máster en Administración de Empresas de Aviación, MBAA, por la Embry-Riddle Aeronáutica, la Universidad de Daytona de Beach, Florida, en Estados Unidos. Es PMD de alta dirección por ESADE Business en el School de Barcelona. Es certificado como consultor experto en Customer Experience por Extractivity Academy, en USA. Es máster en Gestión de Transporte Público y Metropolitano por la Universidad Pablo Olavide. Además, es escritor y periodista colegiado en el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía. Cuenta con numerosos ensayos de relatos públicos, por ejemplo, el relato sobre la biografía de Sophie School, Hacke a Hitler, y la novela de Zaguadero. Ha ocupado diferentes posiciones directivas a nivel internacional, con un currículo muy dilatado, como experiencias en Winter Canarias, Iberline, director de Comunicación y Gestión de Crisis en IATA, CEO. Además, es consultor asociado en diferentes proyectos de Lufthansa. Es cofundador de la empresa Candor Graphic Taxi Seguro en Brasil y Estados Unidos. Y, en fin, como digo, tiene una muy dilatada experiencia que ocuparíamos la hora de hoy, enumerando todos sus trabajos. Simplemente destacar que tiene una dilatada experiencia en planes de desarrollo, por ejemplo, en el Plan de Desarrollo Turístico de la Región de los Lagos en Chile, o también fue responsable de la conectividad aérea para turismo de Tenerife, y el lanzamiento comercial de los aeropuertos de Logroño, etcétera, etcétera. En definitiva, creo que Rainer es un experto de reconocido prestigio, sobre todo destacando porque fue pionero en la adaptación e introducción de los conceptos y técnicas del Customer Experience, desarrollado en los años 2000 por empresas líderes a nivel mundial del sector financiero, la industria del transporte aéreo y transporte ferroviario. Creo que es un lujo para nosotros poder contar con el propietario y gestor del grupo profesional de Customer Experience en transporte y los viajes, que es el más antiguo y con 12.000 miembros, el más grande en LinkedIn, y que, como podremos comprobar, nos va a dar una panorámica muy interesante de la temática que hoy nos toca, y a la que agradezco nuevamente y le doy la bienvenida. Bueno, si te parece, cuando quieras, Rainer, tienes la palabra. El resto de asistentes, perdón, mantengan la cámara y el micrófono apagado y dejamos que solo sea en esta ocasión Rainer quien tenga esa potestad. Gracias, bienvenido, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. En vez de mandarte el currículum, la próxima vez te voy a mandar solo lo que es relevante para la charla. Bueno, a ver, voy a compartir ya directamente mi pantalla. ¿Lo están viendo? Sí, perfectamente. Bien, entonces, el tema que vamos a tocar hoy, claro, 20 minutos no es mucho porque es un tema muy complejo, con muchas perspectivas posibles, pero intentaré al menos dar unas pequeñas pinceladas sobre cómo plantear la gestión de crisis. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué es una crisis? Aunque sea así un poco académico, pero, pues una crisis es una situación imprevista, pero, y eso es importante, no imprevisible, y cuyas consecuencias tienen el potencial de dañar seriamente a personas, empresas o toda una sociedad. Desde luego, crisis hay muchas y de muchos tipos, y ahora vamos a fijarnos un poco en las diferentes tipologías de crisis y para así entender cómo responder a ellas en los diferentes ámbitos en los que nos podamos estar moviendo, específicamente el transporte. Obviamente, ahora mismo estamos, yo creo que, en la crisis de nuestra generación del transporte. Nunca se ha visto una caída tan brutal de pasajeros, unas limitaciones tan significativas a la movilidad, y yo creo que llevamos todos ahora mismo un poco el susto en el cuerpo de lo que es una crisis vivida. No estamos en una crisis teórica como, sobre todo cuando estaba en las líneas aéreas, básicamente, como es tan improbable una crisis catastrófica en una línea aérea, siempre era un tema muy hipotético, y todo el mundo se creía que nunca le iba a pasar que se le fuera a caer un avión, pero en este caso nosotros, en realidad, estamos con las manos en la masa, es decir, estamos en medio de una crisis que no es, como veremos ahora, una crisis, y aquí tenemos las diferentes tipologías, no es una crisis típica, es una crisis, pues muy curiosa, porque por un lado tuvo una evolución lenta, se veía venir, pero no nos creíamos que nos iba a tocar, entonces, al final, por no haber reaccionado ante su evolución lenta y en otro lugar, pues se nos explotó entre las manos. Todas las crisis, aunque sea un juego de palabras, son previsiblemente imprevisibles. La inversión en mejorar la capacidad de respuesta a crisis tiene a menudo un retorno inmediato, porque no solo sirve prepararse para una crisis para cuando venga la crisis, sino algunas veces es como los famosos estrés test, los test de estrés que hacen a la banca, para realmente descubrir lo que funciona mal en una organización. Y eso es buenísimo para cualquier organización, y especialmente aquellas organizaciones que tienen mucha tendencia a funcionar con unas inercias, pues casi imparables, en las que hay mucha tendencia a decir siempre, aquí seguimos haciendo las cosas como siempre se ha hecho. Entonces, el hacer, por ejemplo, un simulacro de crisis puede hacer aflorar muchas ineficiencias o incluso muchas irracionalidades dentro de las organizaciones, muchas veces muy defendidas por sus propios directivos. Por tanto, prepararse para una crisis realmente es un tema transversal, muy importante para cualquier organización, porque le ayuda a madurar. Aquí vemos como cuatro grandes grupos de crisis. Están las que son causadas por factores internos, o sea, de los que básicamente nosotros dentro de la organización somos los culpables, los responsables, culpables no es la palabra, y puede haber muchas formas de entrar en crisis, pequeñas, grandes, peligrosas, no tan peligrosas, pero que hacen que no estemos trabajando a gusto o que la empresa pierda dinero. Entonces, ahí dentro de lo que es la crisis lenta, la que con visión se puede ver venir, pero que muchas veces, porque estamos tan en el día a día, no le prestamos atención, son en unas empresas que de pronto dicen, ¿y cómo es posible que esa empresa haya entrado en quiebra con lo bien que le iba? Pues porque no entra en una crisis de liquidez, y eso para una empresa obviamente es una crisis que puede ser terminal. Eso puede estar relacionado con una crisis de no innovación, de no haber estado permanentemente adaptándose a las situaciones nuevas. Y ahora mismo estamos en una situación absolutamente nueva. Ahora mismo no cabe seguir haciendo lo que siempre se ha estado haciendo. Y el otro capítulo mío, del que no voy a hablar en la charla de hoy, en este libro al que hizo referencia Marina, es sobre, precisamente, sobre transporte a la demanda. Como una de las soluciones que está emergiendo en las zonas rurales, o en horarios nocturnos de poca densidad, como solución a esta crisis. La crisis de no innovación, pues, puede llevar, precisamente, a una crisis de liquidez. Y la crisis de no innovación, muchas veces, sucede porque hay una crisis de gestión, en la que la empresa no se gestiona bien, o cuando es una empresa familiar, muy frecuentemente, cuando hay una crisis de sucesión. Cuando muere el dueño, o cuando hay problemas entre accionistas. Esas son las típicas crisis que hay, que se ven venir, que todo el mundo sabe que pueden explotar, pero que muchas veces no se hace nada. Luego están las externas, como las crisis económicas, la pandemia de desarrollo lento, en la que nosotros estamos, o cambios legislativos o regulatorios adversos. Eso, si de pronto hacen una nueva ley que nos perjudica, pues, nunca ha sido de pronto, sino todas las leyes siguen un proceso que nos permiten prepararnos. Y luego están las explosivas. Y algunas veces las explosivas son resultado de las lentas, pero que no lo hemos visto venir, como la quiebra cuando hay una crisis de liquidez. Y otros temas, como puede ser una huelga, cuando venía un tema laboral mal resuelto, la pérdida de concesiones. Y luego las explosivas y causas externas, esas sí son, en realidad, las únicas que suceden de pronto, que no las podemos concretamente, no las podemos preparar en su concreción, pero sabemos que pueden suceder. Y que pueden suceder en muchas casuísticas que podemos simular, que podemos tener nuestros planes para reaccionar, por ejemplo, ante un accidente catastrófico. Cualquier empresa de transporte puede tener un accidente catastrófico de rango máximo. Y tiene que estar preparado. Puede suceder un acto de terrorismo que nos afecte, de secuestro. No sería la primera vez, también en Europa, que se secuestra un autobús o un tren. Una catástrofe natural, eso con el teide al lado, pues supongo que eso lo tiene en su genética. Eso tampoco es tan explosiva, pero un terremoto sí puede ser muy imprevisible. O el cierre de actividad por una imposición legal, como ha sido el confinamiento, que era muy difícil de prever que alguna cosa así pudiera pasar alguna vez. en nuestra vida. Por tanto, realmente, el coronavirus ha creado una disorrupción significativa de todo el sistema de transporte y de otros servicios esenciales. ¿Cómo reaccionamos ahora ante una crisis? Todo lo que sucede en el momento de una crisis explosiva, todo lo que no se ha previsto antes, en ese momento ya no se va a poder improvisar. Va a ser peor. Porque todos sabemos que cuando pasa algo que realmente está fuera de nuestra capacidad individual, psicológica, o como empresa u organización, de reaccionar con tranquilidad y pensando bien, eso cuando tenemos un accidente grave, cuando hay un terremoto que deja descarrilar los tranvías, cuando suceden cosas realmente catastróficas, todo lo que no tenemos previsto antes ya no lo vamos a hacer bien en ese momento. Y sin embargo, tanto por el servicio que debemos dar como empresas de transporte a la población y a la ciudadanía, como por la supervivencia de la propia empresa, es necesario estar preparado. Entonces, todo lo que voy a decir ahora hay que prepararlo antes en un plan de respuesta a emergencias o de crisis. Realmente, he puesto ahí arriba como un maletín de la cruz roja porque es bastante parecido a lo que enseñan en los cursos de primeros auxilios, que es hay que proteger, avisar y socorrer, pero lo traducimos un poco. En primer lugar, tenemos que proteger a los pasajeros o a los demás afectados que pueden ser los empleados u otros implicados. Esto en el caso de las catastróficas. Ahora veremos un poco lo que son las más lentas. y para eso tenemos que tener preparado un gabinete de crisis, tenemos que tener un manual de crisis, tenemos que tener un manual de comunicación de crisis para saber en cada momento qué decimos y quién lo dice y a quién es porque una de las cosas que crea realmente mucha ansiedad en todos los implicados es cuando no hay una comunicación clara que permite saber lo que está realmente pasando. Y cuando pasa algo gordo y si es con nuestra empresa, todo el mundo nos va a mirar y va a mirar a los directivos de la empresa, pero va a mirar también a los empleados. Por eso, todo el mundo tiene que estar preparado para esa eventualidad, aunque no suceda nunca, pero como he dicho, aunque no suceda nunca, simplemente el hecho de prepararse ya hace más eficaces y eficientes las empresas. En el segundo nivel está obviamente lo de avisar, lo de comunicar. Deben tener noticias de lo que sucedió los familiares, los empleados, casi diría en el orden inverso, siempre primero los empleados, porque ellos son los que tienen que estar informados antes de relacionarse con el resto de la sociedad. Por supuesto, las autoridades y ya luego a través de los canales que se establezcan, los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, la sociedad en general. Y finalmente, está el momento de minimizar el daño, como dentro de los planes las diferentes eventualidades que se planifican ahí, pues, pueden ser una cosa cuando es un accidente, pues, si alguna persona, algún familiar tiene que acudir al lugar del accidente, pues, ya se necesita siempre un presupuesto preparado para eso, para poderle pagar los gastos inmediatamente, con independencia de las posibles indemnizaciones futuras, etcétera, que probablemente vendrán del seguro. O, a un nivel como menos dramático, pues, tener lo que normalmente tiene previsto cualquier empresa de transporte, pues, tener unos planes de reprogramación. O sea, si ha habido un corrimiento de tierra, pues, una empresa de transporte sabe lo que tiene que hacer para reprogramar las líneas de autobús, cómo informar a la población de la zona, etcétera. Cuando se trata de algo muy dramático, hay que estar también preparados para prestar apoyo psicológico y siempre coordinarlo con las instituciones competentes para estos temas. Y ya lo que es la crisis lenta, los pasos son muy parecidos, pero ya con la posibilidad de trabajar con más calma y tranquilidad. Entonces, ahí volvemos a, pues, para mantener simplemente esas palabras que enseñan en los cursos de primeros auxilios de proteger, avisar y socorrer, un poco a modo de ayuda para acordarnos de los pasos, pero aquí están a otro nivel. Aquí realmente se trata de, por ejemplo, de ayudar a los pasajeros con las cancelaciones de los servicios de transporte que ha habido, estar pendiente de la salud de los empleados, de facilitarles mascarillas, equipo de protección, etcétera, en este caso. Y también la sociedad en general como empresas de transporte, como un servicio básico del que depende también no solo la economía, sino muchas veces, pues, muchas personas que no tienen otra forma de acudir a los, a comprar, a ir al médico, etcétera, pues, protegiendo nuestras operaciones, protegemos también a la sociedad. Ahí sí, más que avisar, realmente es ya una comunicación planificada en la que tenemos que hablar con los proveedores para que estén tranquilos, que aunque la crisis tal vez nos haya podido causar problemas financieros para que ellos sepan que nosotros seguimos en el mercado, que pagaremos nuestras cuentas, pero que se han negociado unos plazos nuevos, siempre con las autoridades y los medios de comunicación que incluyen las redes sociales. Bueno, lo que es la parte de socorrer en realidad ya es un poco realmente proteger la empresa como tal porque eso es lo que protege también los puestos de trabajo y la sociedad en general a la que da servicio. Y todo esto al final es un círculo que se realimenta, por eso cuando salimos de la crisis realmente para los planificadores de respuesta a emergencia no ha terminado sino empieza todo un proceso de aprendizaje y de realimentación para la próxima vez hacerlo mejor porque un cliente la sociedad puede entender que existan situaciones absolutamente imprevistas pero lo que no podría entender es si pasa dos veces lo mismo y a la segunda no estamos preparados algunas recomendaciones prácticas porque sé que ya se me va agotando el tiempo es un tema tan amplio que solo puedo dar unas pinceladas pero típicamente una crisis cuando se vuelve explosiva o explosiva empieza con la convocatoria de un gabinete de crisis y abriendo un centro de gestión de crisis es decir donde los tanto directivos como técnicos relevantes para la operación están en contacto permanente para observar la situación y tomar decisiones para eso hay que tener en el archivo una serie de planes de contingencia que debería ser posible simplemente sacarlos y adaptarlos a la situación porque de esa forma si pasa algo como un accidente podemos dar una respuesta muy profesional muy rápida usando unas plantillas en las que simplemente rellenamos los campos en blanco para eso pues claro tenemos que tener toda una serie de documentos previos de preguntas y respuestas frecuentes tanto para los empleados como para dar respuesta a la gente de fuera sea a través de nuestro call center o pues simplemente en la comunicación directa y eso implica también la activación de sitios oscuros como se llama nada que ver con el internet oscuro con la web oscura los sitios oscuros son simplemente contenidos previamente preparados para diferentes casuísticas de crisis de accidentes sobre todo para que realmente tengamos ya toda la información a mano para poder informar a los empleados y a los clientes y la ciudadanía en general el tema de atender y preocuparse por los clientes es absolutamente clave la simpatía futura en la sociedad nos la vamos a ganar con la empatía y la profesionalidad con la que nos preparamos si lo que ven es una actuación completamente descoordinada e improvisada van a perder la confianza en la empresa y eso cuando es una empresa privada hay muchos ejemplos de empresas privadas que han quebrado después de una crisis catastrófica pero también es verdad que hay muchos ejemplos de empresas privadas que hasta se han visto fortalecidas por una respuesta muy profesional muy empática después de una crisis porque entonces todo el mundo entiende que suceden accidentes y cuando en esos momentos tan difíciles la empresa o la organización o la administración pública es capaz de mostrar no solo una empatía de de bocas y de boquillas sino una empatía demostrable objetiva y actuada el futuro de esa organización puede tener incluso una mejora en su reputación en su reputación y una cosa que se olvida muchas veces trabajar con los empleados y eso yo creo que aunque aquí he estado pensando un poco en temas de accidentes en el transporte que por supuesto entonces hay que estar muy pendientes con los empleados los que han sido familiares o colegas compañeros de trabajo directos pues si ellos piden en los días siguientes de un accidente no acudir al trabajo pues lo normal es que una empresa mínimamente humana les dé ese permiso pero se han dado muchos casos en los que no se lo han concedido entonces esto enseguida corre como la pólvora entre los empleados y la reputación de la empresa va cada vez peor también ahora en momentos de COVID la ansiedad con la que mucha gente está trabajando especialmente en el sector sanitario pero también en otros sectores que tratan directamente con 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 personas con clientes pues hay que tenerla en cuenta no hay que simplemente encogerse de hombros sino trabajar con profesionales para ayudar a los empleados a no sentirse bichos raros si tienen ataques de ansiedad sino de estar a su lado y tener preparados también esto y ya para ir terminando ¿quién se hace cargo de gestionar una crisis? aquí he puesto un ejemplo de transporte público de Andalucía se puede aplicar en muchas otras zonas de España yo sé que en Tenerife en general en las islas tiene la ventaja de tener un solo operador para toda la isla lo que facilita a menudo las cosas pero lo que sí quiero dejar claro es que quien debe responder en caso de una crisis es quien pone la marca porque cuando se trata de yo que sé autobuses Fernández operando para un consorcio un operador grande autobuses Fernández obviamente debe cumplir con la normativa que impone ese consorcio ese operador pero en caso de un accidente de un autobús de autobuses Fernández el que tiene que responder es el que realmente tiene la concesión y pone la marca de esa red no se debe olvidar lo que es el coste de no reaccionar muchas veces cuando se habla de tener un proyecto de comunicación de crisis de respuesta a emergencias no se tiene en cuenta que no prepararnos puede tener un coste extraordinariamente alto en el medio plazo e incluso por no aprovechar la oportunidad de mejorar la organización de la que hablé antes y por tanto pues es ahora o nunca porque yo creo que ahora mismo no hay nadie que duda de que las crisis pueden suceder porque estamos en medio de la crisis más profunda probablemente de nuestra vida y por tanto que este es el momento no solo de preparar planes de contingencia sino realmente de aprovecharlo también para afrontar cambios estructurales y estratégicos tanto a nivel de reglamentos de legislaciones de transporte como como de lo que es la organización propiamente dicha de las empresas de transporte ahí si alguien quiere entrar directamente conmigo en contacto yo estaré encantado también de conectarme por LinkedIn y con esto ya he terminado mi presentación y devuelvo la palabra a Marina bien muchas gracias Rainer ahora a continuación pasaremos con la presentación de Julián Sastre sobre la movilidad con pandemia simplemente dar algunas reseñas de Julián Sastre también tiene un currículo muy amplio y no quiero dilatarme mucho si señalar que es doctor ingeniero civil ingeniero de caminos canales y puertos por la universidad politécnica de Madrid experto de sistemas de transporte urbano y movilidad urbana con más de 30 años de experiencia es consultor internacional y presidente del instituto de movilidad comenzó su carrera profesional en el consorcio de transportes de Madrid autoridad del transporte metropolitano para después dedicarse a la consultoría de transportes en España y en diversos ámbitos internacionales en la actualidad es consultor independiente e investigador abarcando los campos de la planificación financiación operación y gestión de transporte y fundador y gerente de la empresa consultora Alomón en lo referente a su experiencia empresarial destaca la creación y consolidación de delegaciones comerciales y productivas en Andalucía Bruselas La Paz en Bolivia Buenos Aires e incursiones comerciales exitosas en Cuba también es conocido por su blog juliansastre.com blog y por sus entrevistas a varios y diversos expertos en transporte que todos consultamos en algún momento Julián muchas gracias por aceptar esta invitación es un placer para mí poder volver a estar contigo en este ámbito y tienes la palabra Bueno Rosa Marina muchísimas gracias ya sabes que yo siempre contigo y con la Universidad de La Laguna estoy encantado así que agradezco mucho esta oportunidad espero que se esté viendo bien la pantalla y nada yo voy a voy a hablar de la movilidad en la pandemia y también en algunos eventos extremos o masivos y porque realmente voy a comentar fundamentalmente el tema de la pandemia pero no debemos que ha sido también como un revulsivo en estos tiempos y que es lo que ahora ha hecho que nos concienciemos del problema pero desde siempre hemos tenido especialmente en las últimas décadas también grandes problemas que afectan al transporte como son los eventos climáticos extremos que se están acentuando y que producen problemas graves tanto en las infraestructuras como en los servicios del transporte y exige pues un análisis de lo que podríamos llamar la resiliencia de las redes de transporte también está otra de las cuestiones que nos debemos de plantear y especialmente más tras la pandemia que son los eventos de afluencia masiva de personas siempre han sido un problema una final de un gran campeonato de fútbol un concierto de los rolling stones pues todas estas cuestiones afectan mucho y más en estos tiempos sobre todo dos aspectos la planificación de la movilidad en esos eventos y la evacuación hay que estudiarla con especial atención he seleccionado aquí un par de un par de citas la primera dice ningún plan por bueno que sea resiste su primer contacto con el enemigo con la realidad pero es así y un poco enlaza con lo que decía Rainer Uphoff de que de que es una toda crisis es imprevista pero no imprevisible yo creo que siempre estaremos mejor preparados si tenemos ese plan aunque luego pues obviamente los efectos como este de la pandemia pues nos puedan llegar a afectar pero deberíamos de estar preparados y un poco en esa línea creo que hay que trabajar es la oportunidad ya de lo que hemos aprendido de prepararnos con tiempo y para cualquier otra que pueda producirse que habrá que habrá otra de las frases que he seleccionado es las catástrofes no ocasionan cambios urbanos por sí mismas sino que aceleran las transformaciones que ya se estaban imaginando bueno creo que creo que ha quedado claro en este momento parecía que o sea el teletrabajo todo el mundo hablaba del teletrabajo yo personalmente en mi consultora de movilidad llevamos 15 años desde que vive la desde que existe la empresa pues llevábamos 15 años teletrabajando pero no era lo normal y sin embargo se hablaba de que el teletrabajo del que el teletrabajo iba a aparecer bueno pues ahora ha aparecido de golpe y se ha visto que bueno pues que no es tan problemático y además es muy bueno porque no solo o sea es que además reduce la movilidad que es la mejor manera de gestionar la movilidad y además otro tema es la educación a distancia la educación online ¿no? pues parecía como que era marginal solo para algunas cuestiones algunos posgrados aquellos que la universidad a distancia es minoritaria y sin embargo ahora de repente pues se ha extendido ¿no? y por lo menos semipresenciales creo que van a ser muchos de los próximos de los próximos tiempos las carreras universitarias que se van a realizar de todo esto bueno pues ya lo ha dicho Rosa Marina hablamos del manual sobre gestión del transporte en situaciones de crisis y emergencia que además de Rainer que también es coautor conmigo hay otros coautores y entre ellos algunos están presentes como Samira Watt que está en estos momentos conectado también en la webinar y esto lo hemos desarrollado desde el Instituto de Movilidad que bueno nos dedicamos a temas de formación online a precisamente a publicar y difundir el tema del transporte y tenemos cosas muy divertidas que les animo a que se a que el que no lo conozca que se suscriba como pues por ejemplo como la serie web Reporteros de Movilidad que si conocen callejeros viajeros pues que hacen la 4 bueno pues algún día nos comprará y entonces podremos hacerlo con los mismos medios de momento vamos recorriendo las ciudades contando sobre su urbanismo y su inmovilidad y podrán identificar pronto vamos a hacer alguna por ahí por las islas ya pero ya ahí lo dejo para la sorpresa que llegará en breve también Bill Gates nos adelantaba hace unos años que no estábamos preparados para una pandemia esto lo dijo creo que hace unos 5 años en alguna charla y vamos como se dice lo clavó y que habría que invertir pues bueno ahora creo que tenemos que estar conscientes de que tenemos que invertir en estas cosas en la pandemia pero también en la preparación para las próximas que vengan y es verdad que todo pasa tuvimos la mal llamada gripe española hace justo 100 años en el que murieron más de 50 millones de personas de momento en esta afortunadamente solo estamos en un millón que ya es mucho pero comparado con la población el porcentaje es inferior y el problema la cuestión que nos tenemos que plantear es que va a dejar esta crisis porque por ejemplo hablando de movilidad pues ¿qué ha ocurrido? pues esto por ejemplo esta imagen que se ve es de unos peajes en Perú en el entorno de Lima en el que se suprimieron el pago de los peajes entonces pues son medidas que de alguna manera si no se recuperan si no se retrotraen lo que van a generar es más movilidad de vehículo privado y eso es un grave problema ¿qué ha pasado en la pandemia? algunos claves y cambios que se han identificado pues el teletrabajo que ya lo decíamos bueno es una como medida de prevención y conciliación de prevención de reducción de emisiones y conciliación ha habido cambios en los hábitos de ocio otros cambios en los hábitos de movilidad hemos empezado a ver gente caminando y en bicicleta por todas partes ¿no? curiosamente se han empezado a hacer atención al cliente no presencial ya no hay que ir a todo a que te arreglen los papeles ¿no? se ha generalizado esa atención no presencial y ha habido otro efecto que ha sido muy bueno durante la pandemia que es que se ha reducido la contaminación ¿no? por primera vez Madrid y Barcelona estaban en límites de los permitidos por la Unión Europea en muchos años vamos la reducción aquí en este gráfico de la DGT se aprecia como se ha reducido vamos prácticamente al 20% la movilidad y eso pues ha generado una ventaja y hemos hecho un esfuerzo enorme para salir de esta situación ¿no? nos hemos confinado y seguimos ¿no? porque bueno es un confinamiento ahora diferente pero estamos en cierta manera confinados y me gusta citar siempre de Twitter un perfil que es Mobility Behavior que yo lo recomiendo siempre porque tiene unas publicaciones en Twitter magníficas y lo que decía en uno de ellos que lo más sorprendente es que las medidas que estamos dispuestos a tomar para enfrentar este virus son mucho más severas de las que son necesarias para mitigar el cambio climático o la contaminación atmosférica y es que si la ola del COVID ha sido tremenda por supuesto la de la recesión económica va a ser más tremenda también y el cambio climático como llegue en todo su poder que ya se está anunciando bastante va a ser tremendo y con poco esfuerzo probablemente de todo pero de todos es como podremos superarlo porque yo creo que en cierta manera hay un cambio un cambio de conciencia hacia una y yo creo que es hacia una movilidad más sostenible porque por una parte hay una concienciación sobre la salud porque porque estos cambios en la movilidad permiten menos contaminación y mitigar el cambio climático por lo tanto al final estamos convirtiendo la crisis en una oportunidad también lo que decía antes de repente se ha visto gente caminando y montando en bicicleta reconociendo descubriendo los barrios y al final ocupando un espacio urbano que debería de haber sido siempre para para los ciudadanos y para los peatones porque todos somos en definitiva alguna vez peatones y caminamos y también porque parece que de verdad por fin se abandonan las palabras y hay una cierta voluntad política y además va más allá de las ideologías yo suelo decir que esto no debería de separarnos sino de unirnos porque es una cuestión de salud pública y de supervivencia y por tanto creo que debemos de ir todos en el mismo camino en esta cuestión ¿qué papel en todo esto va a tener el transporte colectivo? pues para mí fundamental por dos razones una de salud porque es mucho menos contaminante que el vehículo privado y segundo por congestión porque imagínense que el 10% de la gente que iba en autobús ahora va en coche como se ve en esta fotografía sería ocupar 10 veces más en viario necesitaríamos por tanto 10 veces más vías o muchas más vías y esto ya es imposible porque y la congestión sería tremenda y el gasto y la inversión sería tremenda por tanto el transporte público es clave ahora claro la propia UITP la Unión Internacional del Transporte Público nos avisa de que es un sitio donde puede haber riesgo porque hay un gran número de personas en un espacio confinado con ventilación limitada porque hay un no hay control de acceso para personas potencialmente enfermas y porque hay una variedad de superficies comunes que todos podemos tocar pero la cuestión es organizarlo de una manera que dé las garantías sanitarias adecuadas enfocada en cinco y resolver el problema desde abordar el problema desde cinco puntos de vista que considero la ciudadanía porque son los clientes del transporte el personal de operación ya lo comentaba Rainer es muy importante el personal la infraestructura las estaciones las paradas el material rodante hay que trabajarlo hay que limpiarlo hay que cuidarlo la información y la comunicación de la que también ha hablado Rainer que hay que explicarlo y como no de la financiación porque ahora si las ocupaciones en Europa tradicionalmente el 50% la tarifa que pagamos los viajeros el 50% solo cubre apenas el 50% de los costes de explotación el resto se pone a través de los impuestos es decir lo pagamos todos los ciudadanos a través de la administración ¿no? y la y esa financiación si antes estaban los los transportes públicos ocupados en gran medida ahora la ocupación es menos por lo tanto los ingresos son menos hay que llegar a un equilibrio financiero porque no hay que abandonar el transporte público pero ya se ha visto ha habido muchas publicaciones en que se ha demostrado por lo menos en Europa donde se están aplicando medidas rigurosas en el transporte público de que no el problema no es de la de la de el contagio no se está produciendo en el transporte público sino en otras actividades me queda por mencionar brevemente en el el tema del transporte de mercancías ¿qué va a pasar? ¿no? se ha se ha extendido por una parte se ha extendido el comercio electrónico bueno me parece que puede hacerse con modos sostenibles pero hay que controlarlo porque hemos pasado de todos ir a o sea de todos ir a un centro comercial a comprar un montón de cosas a que ahora muchos nos traigan una pequeña cosa ¿no? hay que hay que pensar sobre ello pero también hay que pensar sobre la globalización absoluta la deslocalización lo que nos ha ocurrido y nos ocurre es que estamos trayendo un bolígrafo desde China atravesando mares y tierras para que nos llegue una cosa de un euro ¿no? no parece que que se esté internalizando adecuadamente los efectos que produce en en el cambio climático en la contaminación etcétera y y además hemos tenido una dependencia enorme por ejemplo pues en el tema de mascarillas ¿no? ahora ya se han empezado a fabricar pero al principio es que nos tenían que llegar de fuera ¿no? creo que esto va a generar y va a afectar al transporte de mercancías en una reconsideración de las economías pues con mayor autoabastecimiento interno y los centros de logística se van a convertir en centros de prevención sanitaria además porque va a ser un sitio donde la garantía sanitaria también se tiene que aplicar por eso creo que va a haber una revolución también en el transporte de mercancías brevemente por citarlo de los eventos extremos pues pues creo que están ahí que cada vez son más acuciantes y tenemos que estar preparados porque afectan mucho el transporte aquí vemos el colapso de un viaducto en 2012 en Lorca en Murcia y en la derecha vemos el impacto de la nube de cenizas que se produjo hace unos años y que cerró y cerró prácticamente los aeropuertos de toda Europa evitando que pudiéramos movernos o sea afecta a la movilidad igual que afecta a toda la existencia y toda la vida en el mundo ¿no? El otro tema y ya con esto termino son los eventos con afluencia masiva de personas ya lo decía al principio pues los grandes los grandes partidos los grandes conciertos pues ¿qué requieren? pues requieren un plan de movilidad porque la movilidad es diferente y muy crítica muy puntual y por tanto hay que estar preparados ¿no? entonces hay que hacer de todo ello bueno pues ya veis que hablamos en el manual pero requiere hacer un estudio como hacemos ahora hay mucha afortunadamente hay muchas herramientas hay se puede se pueden realizar tomas de datos mediante cámaras inteligentes mediante tecnología big data basada en datos móviles en software de simulación todo eso se puede hacer y creo que es absolutamente imprescindible que se lleven a cabo y también está el tema de evacuación ¿no? hay que hay que preverlo hay que estudiarlo muy bien y y y ahora además hay herramientas de simulación muy muy potentes nosotros por ejemplo usamos el Bishwalk de del grupo alemán PTV pero hay otras otras tipologías y y y conviene hacer esa esos análisis porque porque puede ser un gran problema y además y más ahora que que hay que hemos sido conscientes con lo del tema del distanciamiento sanitario ¿no? y al final las soluciones que 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 hacen que una evacuación sea segura son acciones tales como la reducción del aforo máximo permitido el sistema de alarma mejorar el sistema de alarma disminuyendo el tiempo evacuación modificación de las características físicas del entorno eliminación de obstáculos a la salida es decir todas ellas nos valen también para un poco para el proceso de de nuevo rediseño de los eventos masivos como consecuencia de la crisis sanitaria y nada con esto con esto termino esta esta breve charla pues también aquí están mis datos de contacto que lo que lo pueden pueden estar en contacto con nosotros o si no a través de la web del del instituto de movilidad muchas gracias muchas gracias Julián muy interesante las dos conferencias y bueno tenemos una pregunta en el chat Irene Pérez no sé si la ves Julián o en Houston en 2017 las autoridades decidieron no evacuar la ciudad ante el huracán Harvey se decía que era porque era imposible desalojar a la población sin colapsar por completo las carreteras y que la inundación hubiese alcanzado a la gente en el coche se podría dar esta situación en España hay planes de evacuación de la población de ciudades enteras ante emergencia no sé si Julián o Rainer si se quiere conectar también la cámara y el micro bueno yo no sé si Raúl los conoce los planes de evacuación de la población de ciudades enteras yo personalmente no los conozco imagino que algo habrá previsto aunque sea muy general pero realmente no los conozco y situaciones que se pueden producir y que se puede producir pues claro que sí por eso aunque van a ser extremos y van a generar problemas por eso es lo que decía un poco antes que hay que estar preparados esos planes requieren una preparación y a lo mejor pues no hasta ahora no hemos estado preparados Rainer supongo que tú podrás comentar algo no realmente esos son el caso concreto tengo que admitir no lo he estudiado y por tanto prefiero no improvisar ahora hay que tener un plan para todos perfecto bueno yo si se animan si no yo voy a hacer alguna pregunta un poco la reflexión de qué podemos aprender de esta crisis y de esta situación extrema que nos ha tocado vivir y qué aprendizaje podríamos sacar para el futuro a mí sobre todo me preocupa el tema que lo que uno observa en los comportamientos de los viajeros es sobre todo ese rechazo a zonas masificadas o donde hay muchos usuarios y entonces se ha observado una reducción en los usuarios del transporte colectivo y como si se ha ido hacia como decía Julián hacia esos modos de transporte individuales que son más sostenibles y deseables como caminar y bicicleta pero ciertamente la intermodalidad tiene que existir porque solo bicicleta y a pie no podemos hacer nuestra movilidad entonces ¿cómo recuperamos si entramos en la mente de los usuarios? ese pánico a compartir a socializar a estar con más usuarios ¿se queda ahí o podremos superarlos? ¿qué aprendizaje sacamos de aquí? porque a mí me preocuparía mucho que nuestro transporte colectivo que no sé en otras ciudades pero aquí tiene un porcentaje elevado de usuarios cautivos es decir gente que utiliza el transporte colectivo porque no tiene otra opción si además le añadimos ahora este tema del miedo a compartir del miedo a estar con otros usuarios pues puede pasarle flaco favor ¿no? al transporte colectivo no sé cómo lo ven ustedes o si tienen alguna reflexión en este sentido bueno yo tengo dos reflexiones una que casi se la dejo a Rainer porque es más de lo que ha contado ¿no? yo creo que hay dos líneas una digamos por decirlo de alguna manera técnica y otra de comunicación entonces creo que hay que comunicar bien pero vamos eso seguro que Rainer puede ahora contarnos más cosas desde el punto de vista técnico aparte de obviamente dar unas lo que se está haciendo que yo creo que en España y en toda Europa se está haciendo que es extremar todas las medidas sanitarias limpieza ventilación etcétera que creo que se está haciendo luego hay que explicarla como y comunicarlo creo que hay otra cuestión y es que vamos a ver una de las una de las fórmulas sería porque hay que mantener la oferta lo que no podemos es dar una mala oferta pues entonces estamos creando un bucle contrario tenemos que mantener la oferta pero claro para mantener la oferta sin hacer mucha más inversión que no son tiempos hay una medida muy fácil que es simplemente vamos a dar carriles preferenciales al transporte público si le damos carriles preferenciales no sólo estamos aumentando la velocidad no sólo estamos dando un mejor servicio sino que además con el mismo número de autobuses y el mismo número de personal podemos dar mucha más frecuencia y por tanto más distancia sanitaria con lo cual estaremos dando esa tranquilidad ya hemos visto que se ha demostrado que no es el foco de contagio principal pero además hay que transmitir esa tranquilidad pues es tan fácil como igual que estamos haciendo carriles bici ahora y ampliando las aceras hagamos también carriles reservados para el autobús y con esa nueva velocidad comercial pues resolver el problema perfecto Rainer no sé si querías añadir algo hay que comunicar sí pero hay que comunicar sobre hechos no es sólo cuestión de comunicar algo que al final sólo encubre algo hay que ser muy transparente en eso y yo creo que Julián en su ponencia ya indicó los tres factores que preocupan que es eso el hacinamiento el tocar superficies que pueden estar contaminadas etcétera entonces el primer punto obviamente es comunicar sobre eso es decir que la empresa explica cómo lo afronta luego se pueden se puede ir a estudios que se han hecho y hay uno que es muy interesante de los ferrocarriles alemanes porque ¿quiénes son los que más viajan en cabina de pasajeros? los revisores y ahí descubrieron que no existe una incidencia mayor entre los revisores que entre los pasajeros es decir estando todo el día en el tren con pasajeros y en Alemania realmente los los trenes nunca se han bajado las frecuencias como en España es verdad que no van tan llenos pero si va gente y entonces eso es simplemente un hecho empírico que yo creo que contribuye mucho a tranquilizar al pasajero de transporte público y luego hay un tercer elemento que es realmente yo creo que tampoco se ha hecho un gran favor por parte de las administraciones públicas cuando se permitió volver a llenar al 100% de aforo el transporte público yo creo que eso es lo que más ansiedad crea cuando yo no tengo garantía de que no tenga una persona tosiendo justo en mi oreja hay un proyecto que hemos trabajado desde MUFMI en Alaurín de la Torre en Málaga es una ciudad de unos 50.000 habitantes que pertenece al área metropolitana de Granada perdón de Málaga donde se han sustituido tres líneas de autobús urbanas por un servicio de transporte a la demanda ¿qué significa eso? por un lado ya no existen las frecuencias como tales es decir ya no hay una frecuencia de paso cada hora sino el autobús opera cuando hay una solicitud y luego de las tres líneas los vehículos que hay en circulación van desde cualquier parada de esas tres líneas a cualquier otra parada de esas tres líneas eso tiene dos efectos primero la tranquilidad de que como es sobre una petición de la app o llamando al call center pero desde luego es mucho más eficientemente haciéndolo a través de la de la aplicación de móvil nunca va a haber más plazas vendidas de las que hay en el autobús y además nosotros ahí operamos con microbuses de 19 plazas y dijimos claramente que sólo íbamos a ocupar un máximo de nueve plazas y el otro tema es cuando baja la demanda la tentación es bajar la frecuencia y entonces entras en un bucle casi de expulsión de los clientes del transporte público cuando tienes un transporte a la demanda la gente de pronto se encuentra con que puede viajar cuando necesite viajar de donde esté a donde quiere ir sin transportes etcétera y por tanto con una velocidad comercial mayor el operador tiene la ventaja de que no tiene expediciones vacías ¿cuál es un poco el resumen de esa operación? ahí la gente no ha rechazado el transporte público de hecho yo creo que es el único sistema de transporte en España que ya en julio superó los números de pasajeros pre-COVID y además el operador pudo reducir el número de vehículos que estaba utilizando por uno es decir ganan absolutamente todos y ahí sí se puede comunicar con hechos de que no hay hacinamiento en el transporte público es un servicio de pronto muy personalizado e incluso si pasara algo hay trazabilidad epidemiológica es decir como todos los viajeros viajan identificados si hay el el eslabón débil de la cadena no es el transporte público sino son los rastreadores que las autoridades de salud no ponen en cantidad suficiente pero realmente esos son como esos tres elementos que yo creo que hay que comunicar después de implementar es decir hacer las tareas de higiene y no hacinamiento contar historias comprobables de que no es peligroso el transporte público ni siquiera para los profesionales que están todo el día ahí y implementar nuevos modelos de movilidad que precisamente permiten atender este nuevo tipo de demanda y hacerlo con plena confianza Muchas gracias Rainer y Julián muy interesante tenemos una pregunta de Laura González Magdalena bueno un poco en el sentido de el cambio de movilidad de lo privado a lo público en los lugares en los que el servicio de transporte público presenta deficiencias demostrables en cuanto a frecuencia y movilidad pregunta ¿estamos preparados en época de pandemia para afrontarse cambio tanto económico como social? Julián el micro el micrófono No digo que básicamente es lo que hemos creo que hemos contestado un poco en el antes o sea que yo creo que no sé si Laura no se siente contestada ahora pero yo creo que bueno si no no sé si estamos del todo preparados espero que sí pero desde luego hay soluciones tanto Rainer con el transporte a la demanda como yo con el tema de las plataformas reservadas creo que son dos soluciones que permiten seguir ofreciendo buen servicio con garantías con garantías sanitarias y lo más y creo que además en ese sentido tanto con lo cual si dan garantías o sea dan buen servicio y dan garantías sanitarias el problema social se ha abordado y el económico también porque hemos visto y justo hemos comentado los dos prácticamente lo mismo de cada una de las posibilidades que además generan eficiencias económicas por lo tanto soluciones hay solo hay en mi opinión lo que hay que poner es empezar a implantarlas y espero que haya una cierta concienciación en ese sentido como la hay claramente en el tema del peatón y de la bicicleta que parece que si hay un de verdad se ha notado el cambio de conciencia perfecto gracias yo si me permiten haría un mix de las dos propuestas de ustedes y sería un transporte a la demanda colectivo por un carril exclusivo que eso ya sería como lo más de lo más Irene pregunta en el caso que están comentando de transformar el transporte por frecuencia a una demanda plantea qué diferencia tiene con un sistema de car sharing tipo Uber entiendo que es de colectivo lo que estamos hablando pero bueno Rainer que lo comente no sé sí no es una pregunta muy buena porque realmente a primera vista puede parecer algo muy parecido en el caso de Uber ahí estaríamos hablando de la variante de Uber Pool que no existe no están ofreciendo en Europa que básicamente viajan varios pasajeros juntos en el mismo vehículo cuando comparten un origen y un destino parecidos la gran diferencia de la plataforma de IOKI con la que trabajamos que de hecho es una subsidiaria de Deutsche Bahn de los ferrocarriles alemanes es decir tiene el transporte público en su genética es que se integra totalmente en la oferta del transporte público hay estudios muy interesantes sobre Uber o Cabify bueno el estudio que hay es en Nueva York sobre Uber como Uber en lugar de quitar tráfico añade tráfico y además especialmente en momentos y horas juntas porque todos los vehículos se van donde están los potenciales clientes y además se ha descubierto una cosa muy curiosa que es aquí los taxistas se equivocan de enemigo porque realmente Uber no roba los taxis roba al transporte público y roba a la bici por tanto hay una serie de modelos de negocio de movilidad que desde luego no favorecen para nada el uso más razonable de los recursos disponibles y la respuesta del transporte a la demanda integrada en el transporte público es precisamente ofrecer a los pasajeros al menos para la reserva del trayecto tener la misma comodidad y facilidad que pueda tener un Uber y luego tener ese servicio integrado en el transporte público eso hay diferentes modelos es decir puede existir como lo que hicimos en Alaudín de la Torre un movimiento libre de parada a parada siempre no de puerta a puerta porque no somos taxis pero también se puede integrar como lanzaderas a líneas troncales de transporte público entonces yo visualizo perfectamente Tenerife como un área perfecta para esa operación híbrida en la que aquellas líneas que suben a las medianías donde a veces es muy difícil prestar un buen servicio de transporte público incluso en colaboración con los taxistas rurales porque tampoco queremos que se pierdan las licencias de taxi rural que algunas veces cuando se jubila un taxista pues ya no hay taxi pues tanto para conectar el intercambiador de la laguna con ciertas zonas de medianías como pues con paradas de intercambio entre lo que son las líneas troncales que pasan por las autovías con unas líneas verticales que suben de ahí a núcleos de población más pequeños de ahí se puede hacer un montón de servicio incluso dentro de la sociedad de la misma ciudad se puede superponer redes a la demanda siempre compartidos o sea de transporte compartido y redes regulares introduciendo en el algoritmo la protección de las líneas es decir que siempre que exista un servicio regular con un tiempo de viaje origen destino parecido no permite pedir el transporte a la demanda claro eso exige una gran integración y ahí estamos hablando ya de unas plataformas de mobility as a service una gran integración entre lo que es el transporte regular el transporte a la demanda y otras formas de transporte integradas en el transporte público pero cuando hay una voluntad política de introducir esos cambios y ahora mismo estamos trabajando muchísimo con pequeñas ciudades con aunque no tengan las al menos en península no tengan las competencias con diputaciones pero para hacer precisamente las propuestas a las comunidades autónomas y directamente con comunidades autónomas para redefinir el sistema de transporte público en las zonas rurales pero también en zonas urbanas por la noche o por en zonas dispersas de chalés etcétera para hacer más atractivo eso ya antes de la pandemia era un tema relevante pero ahora no es relevante ahora es imprescindible conseguir esa integración entre la operación de las líneas regulares y los servicios a la demanda por tanto por confianza en el sistema como por poder seguir ofreciendo un servicio donde ya no es posible mantener una línea regular perfecto muchas gracias Rainer muy interesante tenemos tenemos otra cuestión de Tejera Cruz una pregunta para Rainer ¿existe en España las herramientas jurídicas necesarias para desarrollar el transporte a la demanda en concreto para poder contratar o subcontratar estos servicios a empresas privadas por parte de las entidades de derecho público es una muy buena pregunta que me la hacen todos los sitios realmente bueno vuelve a ser cuestión de voluntad en mi primer gran puesto de trabajo que iba a tener en la revista de trabajo para ser gerente regional de una línea aérea americana me preguntaron si yo sabía cómo funcionan los aeropuertos y yo no tenía ni idea y no podía mentir y cuando dije pues no lo sé me dijeron pues perfecto porque eso es un mundo que está tan lleno de expertos en lo que no se puede hacer que necesitamos precisamente personas con ganas y energías que superen ese tipo de inercias yo creo que este es el momento cuando planteamos el transporte a la demanda en Alaurin todos nos dijeron no lo podemos permitir pero hacerlo y luego lo resolvieron la parte regulatoria ahí hay un problema que por un lado si estás en el transporte discrecional o si estás en el regular si tienes una concesión en la que tienes que cumplir unos horarios o te permiten no cumplir esos horarios o no tener horarios me constan diferentes legislaciones y regulaciones de transporte autonómicas que ya han establecido además de lo que es el transporte regular y el transporte discrecional el transporte a la demanda como otro elemento más también me consta porque justo esta mañana hubo una webinar muy interesante en el MIGMA en el ministerio en el que se estaba hablando precisamente de esos nuevos elementos para la futura ley del transporte o sea todo eso se está moviendo ahora de forma muy rápida también no voy a decir qué isla pero en una de las islas canarias estábamos muy avanzados en un proyecto pero de pronto al operador le dio miedo de pues entonces era antes del COVID de entrar en conflicto con los taxistas del aeropuerto de toda una serie de elementos que pensaba que no iba a tener el respaldo del cabildo yo creo que esa situación ha cambiado radicalmente ahora mismo simplemente plantean proyectos de todas formas yo me ofrezco no me acuerdo del nombre de la persona pero yo estaré encantado también de responderle personalmente si tiene más dudas al respecto porque obviamente con esas dudas me encuentro cada día muchas gracias bueno no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más en principio en el chat no hay ninguna otra bueno aquí tenemos una pregunta de Laura González el transporte a la demanda lo veo viable en pequeños núcleos o islas menores pero ¿es viable para núcleos poblacionales mayores? claro que sí si tomamos por ejemplo Santa Cruz y La Laguna como yo he vivido varios años ahí lo conozco bien el transporte a la demanda nunca se pone donde se llenan los autobuses porque el coste kilómetro el coste a ciento kilómetro en vehículo grande siempre es menor que en vehículo pequeño que es el más apropiado para el transporte a la demanda sin embargo el vehículo el coste vehículo kilómetro del vehículo pequeño es más pequeño que el del vehículo grande cuando no se llena por tanto hay que estudiar bien las zonas en las que se aplica los horarios cuando se aplica por ejemplo los autobuses buo a lo mejor se llenan los fines de semana bueno ahora mismo ni existen pero durante la semana a menudo van muy vacíos y además para ese tipo de operaciones tiene un elemento muy importante sobre todo de seguridad para la mujer que es que todo el mundo viaja identificado con su nombre y con origen y destino con lo que ahí no es posible que simplemente algún espontáneo pues se baje detrás de una chica porque se sabe perfectamente quién baja dónde y luego lo que comenté ya existe una serie de al menos la plataforma de Yuki tiene esos algoritmos de protección de líneas regulares entonces simplemente le dices al sistema que si hay una línea regular que hace que añade un máximo de 15 minutos al tiempo de viaje origen destino pues no se le ofrece el transporte a la demanda y de esa forma se puede integrar perfectamente también en ciudades grandes que todas tienen sus horarios y sus barrios con poca demanda para que el sistema al final se autorregule porque al final es el algoritmo el que va optimizando la operación pregunta Laura de nuevo da las gracias y dice para estas rutas tendría ocupación mínima para que se haga el viaje tendría que haber una ocupación mínima no no todo cuando se planifica una zona a la demanda básicamente se tiene en cuenta dos dimensiones la económica y la de calidad de servicio y por supuesto hay que tener en cuenta ambas cosas o sea el tema tiene que ser sostenible también económicamente al final todo es cuestión de ver qué tipo de servicios regulares costosos puede sustituir porque siempre es mejor enviar una furgoneta para una persona que operar todo el día un autobús por si acaso va una persona no hay ningún porque eso con eso perdería el atractivo de transporte a la demanda no conozco ningún sistema en el que se exija un mínimo de pasajeros para para operar pero eso se suele regular con horarios de muchas veces pues simplemente se pone el transporte a la demanda desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana y se deja en manos por ejemplo de taxis que de todas formas están ahí y que en ese caso reciben la petición de transporte a la demanda con lo que el coste para el operador de transporte público es bajo pero se mantiene el servicio muchas gracias en algunos casos se puede pedir eso en España no conozco ningún caso que lo haga pero en Alemania por ejemplo donde son muy frecuentes los abonos mensuales de viajes ilimitados entonces cuando tienes trabajo cuando tienes transporte a la demanda el riesgo es que todo el mundo lo usa lo use hasta para comprar el pan a la tienda de la esquina entonces cuando podrías utilizar el transporte público de manera gratuita porque ya has pagado el abono se suele cobrar un suplemento de un euro o algo así que sirve un poco de disuasión del uso innecesario muy bien muchas gracias muy interesante ciertamente bueno no tenemos más preguntas en relación a lo que comenta Rainer me viene a la mente un un ejemplo de un caso de estudio que hicimos justamente con un trabajo fin de grado en la facultad donde estudiamos el circuito interuniversitario del autobús que une los campus que no sé si lo conoces pero es recurrente que va prácticamente vacío todo el día puntualmente algunos estudiantes suben de una facultad a otra pero en determinadas horas y en determinada combinación origen-destino el resto de puntos pues ciertamente está el servicio circulando sin nadie entonces una de las fórmulas que proponían las alumnas en este caso era un transporte a la demanda que lo veíamos como como algo ¿no? muy muy eficaz en ese sentido porque incluso el propio chofer comentaba que bueno sí todos los días tengo que pasar por aquí pero yo ya sé que aquí no va a haber nadie y es un poco como frustrante ¿no? entonces yo creo que es una fórmula ciertamente muy interesante que tiene cabida en muchos contextos la verdad que sí muy interesante bueno Antonio García pregunta si podemos compartir las presentaciones lo vamos a hacer a través del vídeo que hemos grabado y que cuando lo tengamos elaborado que será en uno o dos días lo colgaremos en la web de la cátedra ahí podrán ver las presentaciones y las intervenciones de los dos ponentes si no hay más preguntas yo cierro el seminario agradeciendo tanto a Rainer Ufos como a Julián Sastre primero que hayan aceptado esta invitación para mí la verdad que es un placer poder contar con gente de este nivel y que nos den todo este aprendizaje de una forma tan cercana es de agradecer y bueno dejo la puerta abierta para si hay otras ocasiones pues poder volver a contar con vuestras intervenciones muchas gracias y nada eso es todo bueno gracias a todos vosotros y además como yo me siento medio chicharrero y mi hija pequeña es chicharrera pues yo encantado de estar aquí hubiera preferido hacerlo presencialmente pero bueno algo es algo pues vamos para eso a ver si podemos hacerlo presencialmente la próxima vez Julián y vas a decir a tu perdona no que me apunto a ese presencial perfecto muchas gracias a los dos y dejamos aquí la grabación chao